¿Se recuerdan de la iniciativa de la Ley para la Libertad de Empresas? Pues hoy en la Comisión de Pequeña y Mediana Empresa hubo una discusión sobre esta iniciativa y esto fue lo que pasó. Pero cuando nos toque otro gobierno, ahí sí nos va a gustar que ese gobierno, autoridad electa, tenga todo el poder absoluto. Creo que una reunión no va a ser suficiente para poder volver a explicar exactamente todo lo que ya dije. Yo veo que el diputado Palencia está verdaderamente confundido, pareciera que no me entendió cuando expliqué la iniciativa de ley. Creo que es momento de quitarnos de la cabeza que sector empresarial organizado es exclusivamente CACIF. Eso no es así, ¿verdad? No es así aquí, no es así en ningún lugar del mundo. No existe un solo monopolio del sector empresarial organizado. Yo creo que mientras más participación haya, mucho mejor, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que tenemos que considerar. Luego, lo otro, el objetivo en realidad no es quitar a unos para poner a otros, sino que más bien que se democratice. No hay que tenerle miedo a la democracia, diputado. Más bien que participen. Si, por ejemplo, en el ICC, si en el ICC compiten diferentes sectores empresariales organizados, que gane el que gane, ¿verdad? Y que se respete que esa es la posición. Pero el problema ahorita es que está monopolizado exclusivamente por CACIF, que el mercado debería funcionar para quien es más eficiente, para quien produce mejor, para quien se adapta a las dinámicas de la economía. Y no simplemente porque resulta que están tomando decisiones, sacando información privilegiada y teniendo poder de veto dentro de instituciones públicas donde no les corresponde estar para nada. Muchas gracias.